Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, viernes 29 de enero del 2021, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Alón de orejas para funcionarios estatales, se admitió al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, quien señaló que hizo un llamado de atención especialmente al secretario general de gobierno, Erick Fabián Muñoz Román. Luego que desde la tribuna del Congreso del Estado, el diputado local por Morena, Omar Carrera Pérez, exhibió una serie de imágenes donde de manera virtual varios titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal se reunieron y en la que se hizo referencia a un apoyo a la precandidata a la gobernatura, Claudia Naya. Con alrededor de 20% de aforo, se podrán realizar eventos al aire libre durante el semáforo epidemiológico color naranja en Zacatecas, así lo dio a conocer Cecilia Lara Márquez, organizadora de eventos. Este fue uno de los acuerdos tras la reunión realizada el pasado lunes con el secretario de Gobierno y el secretario de Economía. Con 5.73 metros de distancia por persona, se estarán colocando las sillas y las mesas para llevar a cabo los eventos. Mencionó que en dicha reunión se acordó que este jueves, 28 de enero, se publicaría una serie de requisitos para conocer la claridad de cómo va a operar el semáforo amarillo y verde. Durante el mes de febrero no llegarán las dosis de la vacuna contra el COVID-19, afirmó el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, quien dijo que, según lo informado por las autoridades federales, el retraso en la distribución internacional de la dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech generará que pasen varios días para que puedan llegar el biológico, principalmente para aplicar la segunda dosis al personal de salud que ya fue vacunado. Un elemento de la policía metropolitana fue asesinado la tarde del jueves mientras se encontraba en su día de descanso. El hecho se suscitó en la calle Hacienda de Malpaso de la Colonia El Dorado, del municipio de Guadalupe. Se refiere que el efectivo salía de su domicilio particular cuando sujetos armados, que circulaban a bordo de un vehículo Honda Civic, lo agredieron con disparos de arma de fuego para después huir del lugar. Con el fin de fortalecer el Plan Nacional de Vacunación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Secretaría de Educación Pública incorporarán a la Universidad Autónoma de Zacatecas en la aplicación de vacunas. Por parte de la unidad médica se brindarán tres ultracongeladores para el almacenamiento de la vacuna contra el COVID-19 y se pondrán a disposición de las brigadas de vacunación a estudiantes voluntarios del área de ciencias de la salud. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.